Que la madre naturaleza, y eso es lo que nosotros como arhuacos vemos, la madre naturaleza es lo más importante o máximo, sin ella no somos nada. Ella como madre nos brinda todo, todo, y nosotros debemos protegerla, cuidarla. Creo que todos debemos respetarla y comprometernos con ella, pues hasta con el mínimo, con la cosa más pequeña, el animalito más pequeño, está lleno de vida él, por lo tanto él es otro hermano que también tiene su dignidad, y debemos respetarlo, desde las cosas más pequeñas a las cosas más grandes, debemos estar en armonía con todo. ¿Cuál es la teogonía esencial de ustedes? Esa cosmovisión esencial que ustedes tienen, porque lamentablemente no todos la conocen, y no todos la sienten aquí. Creo que aquí es la parte más importante que hay que llegarle al ser humano, como un mensaje primordial. Una ley ancestral, sagrada, dejada por nuestros ancestros, esa ley es la de estar en armonía con todo. Nosotros los arhuacos somos una etnia muy pacífica, y se debe a que cumplimos esa ley, que es la de estar en armonía con todas las cosas, desde la más pequeño a lo más grande, el cielo, la tierra, las estrellas, la vía láctea, las plantas, los arroyuelos, los manantiales, el viento, el sol, el fuego, con todo lo existente. Y ese es el estar en armonía, el estar agradeciéndole cada instante a la madre tierra. Nosotros le hacemos ritos tradicionales, con los cuales nosotros le pagamos a la madre tierra. De esa manera ella nos sigue protegiendo, nos sigue cuidando. Hacemos trabajos para pagar todos los daños que han cometido nuestros hermanos menores, porque nosotros los arhuacos somos los hermanos mayores, por eso es que podemos comunicarnos muy bien con la madre tierra. Nuestros hermanos menores son los bunachis, o personas no indígenas, que son los demás del resto del mundo. Tanto daño han causado a nuestra madre, y nosotros pagamos todo eso para que ella no cobre, porque la tierra cobra todas las cosas malas que le hacemos.